En estos momentos grises para el mundo, el milagro de la vida se sigue imponiendo y Ricky Martin y su marido Joan Josef han querido poner su granito de arena para llenar de color estos días. El cantante ha presentado públicamente a su cuarto hijo, Ren Martin Josef, un nacimiento que se produce en medio de una crisis mundial sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Aún así, el de Puerto Rico ha querido darnos una alegría y ha presentado a su nuevo bebé en redes sociales. Un nacimiento que amplía la familia formada por el intérprete y el artista. Casados en 2018, Josef adoptó a los dos hijos mayores de Martin, los gemelos Mateo y Valentino. Años más tarde llegó la reina de la casa, la pequeña Lucía, y ahora la felicidad se ha completado con este cuarto bebé. Un compañero de juegos perfecto para los tres hijos mayores de Ricky Martin y Joan Josef, que seguro hará las delicias de todos.